En Tiendamia.com cumplimos 5 años y los festejamos con descuentos ridículos. Miles de productos gratis y un sorteo final de dos pasajes a Miami. Participá con tus compras y aprovechá los descuentos pagando con PayPal. Por ejemplo, dos termos Stanley a 1180 pesos, notebooks 20% más baratas y LOL Surprise sin costo. Son los 5 años de Tiendamia.com. Llévate todo sin complicaciones y sin cobro sorpresa. Tiendamia.com, del mundo a tu puerta.